La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Están distraídos viendo una peliculita que no habéis oído la alarma que da comienzo a la purga ¡Purga! ¡Purga! ¿Os habéis visto en el cine? ¿Eso puede ser una cosa buena o una cosa mala? La mala En el cine tenemos unos cuantos objetivos que necesitamos purgar Os puede tocar delante o os puede tocar detrás ¡Purga! ¡Purga! ¡Sentaos! ¡Eh! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡No! ¡Sentaos en vuestro asiento! ¿Que os sentéis? ¿Que os sentéis? ¡Que te sientas! ¡Que te sientas! ¡Purga! ¡Vale! ¡Purificadores! ¡Purga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cualquier compañero Pero que... ¡Vamos! ¡Calla! ¡Estáte quieto! ¡Ya os lo he dicho! ¿Que comienza? ¡Purga! 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 ¡Pero es que esta noche es especial! ¡Esta purga es la primera que podemos cargarnos a quien nos dé la gana! Caquita Políticos de alto rango Tenemos que llevar la cabeza Nos podemos cargar Es obligatorio ¡Ah! No, no es obligatorio Pero no hay que hospedar ¿Queréis algún nombre en cabeza? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Purga! ¡Purga! Os dejo ¡Quedaos ahí! ¡Miertos! ¡Ahora viene más! Jaime ¡Tu puta madre! Dejar a Jaime en paz, hijos de puta Estoy acojonado ¡Purga! ¡Purga! ¡Madre mía! Yo me estoy meando, pero bueno Yo me estoy cagando encima Me meo ¿Te haces caca encima? ¡Date! ¡Me van a purgar! ¡Jajaja! ¡El coño me van a purgar! ¡Jajaja! ¡El coño me van a purgar! ¡Jajaja! 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 Estamos aquí para ayudaros! ¡Con cariño y con amor! ¡Jajaja! 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 ¡Purga! Es que así no brilla. Está infectado ya de la SZ. ¿Qué es lo que habría que enviar? Pero no hay nadie... Alba, por favor. Indícales qué es lo que tienen que escribir para que podamos ir a recogerles. Tenéis que contactar con nosotros a través de Twitter. Solo por Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. No podemos estar pendientes de todas las redes sociales. Tenéis que manteneros unidos. Si solo uno de vosotros tiene Twitter, manteneros unidos. ¿Y qué habría que escribir? ¿Algún hashtag? Tenéis que escribir el hashtag sobrevivealapurga. Tenéis que indicar dónde estáis, en qué parte, en qué cine estáis, para que podamos ir. Indica lo que ves. Estás viendo la sala atrás. Un váter, un truño. Lecho, estoy cagao. Yo me estremeando. Guapísima. ¡Purga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo tierras, no tengo tierras, que no tiene un caso. ¡No, no tengo tierras! ¡No, no tengo tierras! ¡No, no tengo tierras! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡La curga es el interés de unos pocos! ¡Uníos! ¡No, a la curga! ¡No, a la curga! ¡No, a la curga! ¡Vamos, a la curga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Te vienen! ¡No me jodas! ¡Te vienen los hijos! ¡Aaah! 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 ¡No te haces! ¡No te haces de nada! ¡Necesita munición! ¡Municiones! ¡Chicos, municiones! ¡Necesita munición! ¡Municiones! ¡Buscan munición! ¡Necesito un baño, coño! ¡Que vienen las zorras! ¡Hostia! ¡Que son las zorritas! ¡Con las rocas, con las rocas! ¡Las rocas! ¡Tenemos que buscar la munición! ¡Munición! ¡Esto es! ¡Esto es en contra de la curga! ¡O a favor! Estoy en contra. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Vale. No la apoyamos. Estamos buscando gente que esté totalmente en contra, que nos firme un acta para poder presentarle y que así cancelen esta mierda de noche. ¡Ay, es que yo no quiero poner mi nombre en mi grupo! ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti para que nos ayuden? ¿Te ayudemos a cambiar? No me puedo mojar. No me puedo mojar. Pero no te comiendo. ¿Te puede venir? ¿Te puede venir? ¿Te puede venir a matar sin firmar también? ¿Sin poner a pechito? ¡Eso sabe de la puta! ¡Gracias, gracias! ¡Es por ahí! ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesitan que le echan un polvo. ¡Vamos! ¡Esos señores trajeados! ¡Chicos! ¡Sí! A por ellos. Se pone a preguntar Buenas noches Mierda, no, no ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Me quiere hacia la derecha Es donde está todo Ah, coño, lleva tan bien Subir Valle que no tiene arma Mira lo que tiene en la mano ¡Fuera! ¡Sierra! ¿Habéis visto a dos maqueros? Que no os ponen detrás una loca Que se te ven las ideas Eh, qué cabrón No me jodas, no hay sitio más sucio donde palmarla ¡Vámonos! 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 ¡Que viene! ¡Fuera! ¡Vate, putita! ¡Hasta puta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieto! ¡No! ¿Cómo vais? Mal Fatal, fatal Fatal De verdad, que encanto No es mi cari Me como ya mi vera Bueno, cara no pinta No pinta El bolígrafo que me lo dieron Ahora sí ¿Estás en favor o en contra de la purga? ¿Estás en favor o en contra de la purga? ¿Cómo me preguntas si estoy en contra de la purga? ¿Cómo ha sido? Estamos todos a favor de la purga Hombre Claro, por eso Ahora mismo ¿Tú a qué has venido aquí? A ver, nosotros tenemos que máscara Ponte esa máscara que tú llevas para que se vea ¿No te das cuenta? ¿Pero eso no te la tienes que quitar? Claro Estoy pasando inadvertido Porque están muy agresivos los que están en contra de la purga Y no tengo armas actualmente No puedes salir sin armas Pues eso es lo que tratamos de buscar Esos hijos de puta Por eso te estoy preguntando ahora Ay, cariño, si quieres te puedo regalar una arma ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres un palo o algo? ¿Me vendría bien para defenderme? Espera, espera, espera Que del boye es nuestro que no tenemos más Tú has tratado de engañarme ¿Qué va? Estoy haciéndome pasar por uno de ellos ¿No me ven las pintas que llevo? Disculpa, tú has tratado de engañarme Para nada ¡Traidor! ¡De puta! El traidor no van a gritar hay purga, tía Tía, tía, viene gente mala Por eso, está a favor, está a favor La cabrona está a favor La cabrona está a favor La cabrona está a favor ¡Eres un traidor! Ahora voy a llamar a tus hijos Y matarán a tu marido en la purga Y verás lo que es bueno Ole ahí ¿Pero vas a ir sola? ¿Vas a ir sola? Estoy perdido No, estoy con un grupo Pero... Siempre se... Siempre se... Sí, nuestro grupo se ha ido a la mierda O sea Vamos, tenemos Tenemos que ir a buscar a Alberto Y ya está Es en el baño de chicas ¿Y yo le hiciste a juntar a Jack? ¿Jack? Ni idea Pues mira, en el aparcamiento Hay como un tío con un carrito Que lleva cadáveres Que dice que busquemos a juntar a Jack Que es un pesado ¿Tú te has encontrado en tal Alberto? ¿El del carrito? Sí, 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 Alberto El enterrador ¿El del carrito? Ese es Que está por ahí, por ese área Por dentro del parking Vale, sí, eso es el que tenemos que buscar Pues ese busca a Jack Y si tú no vas a hablar con Jack antes No te firma Vale, pues ese tío te puede ayudar Para ayudar a esta muchacha A Eli La que va transportando los trozos de cadáveres Y gracias a eso te puede firmar Vale, pues voy a hablar con Eli Vale, gracias Nada Vale Seguimos nosotros para allá Suerte Suerte Corriendo Corriendo como un loco Nena Corriendo como un loco Ay Ay ¿Quién nos diría que vamos a estar aquí en Eterépolis? Que que no Un año después De nuestros comienzos Mira, te voy a preguntar Te voy a hacer una entrevista ¿Cómo estás viviendo la noche de la purga? Pues mira, llevo el perro a Samandolo 5 Vamos, imagínate Jaime es... Uy, que viene Soy demasiado gráfico Caris, que estáis muy perdidas Y yo también ¿Cómo vas? Pues perdidísimo ¿Qué la habéis? ¿Qué la habéis hecho asíto? Para que lo... ¿No habéis hecho esto todavía? ¿Se va? Te he enseñado un pecho Cada cartel diferente Sí ¿Cuál es un número? ¿Pero es que aquí se ve un 6? No, sí, un 6 6 rojos 6 rojos En otro cartel Hay 3 carteles diferentes Tienes que buscar los 3 números ¿Y cuáles eran? 6 rojos 8, 2 Y el... Los números Quédate con los números y con su color 6, 8, 2 Y los colores en el cartel 2 verde 8 verde He encontrado unos dígitos No sé si os servirán de algo Míramelos 8 verde 6 rojo 2 azul Venga conmigo 6 rojo 6 rojo Joder, chuta Buenas Buenas ¿Cuál es el jodido? Joder 8... 2 el azul Y 6 el rojo Perfecto ¿Puedes firmarme en contra de la purga? Sí, ahora mismo la firmamos Vale ¿Qué lleváis? Llevo dos ¿La de aquí? Llevo esta ¿La de los baños? Sí, ¿no? Pues ahí una parada no es cualquier cosa que hay Si yo paro aquí no es cualquier cosa que hay En esto de aquí Agatado a la demás Vale ¿Te veo luego? Hoy vienes a purgarte, ¿no? Hoy no vienes a... ¿Y tu hermana Lidia? No sé dónde está perdida No sé dónde está perdida Pero Lidia entonces eres tú o Lidia... Ah, pues... Ya, qué risión en Ibiza, me cago en la puta Ya, ven en Ibiza Todo el mundo que ve ese trozo de vídeo se despojona contigo Este es la polla Es la gente que está en tu prueba Lidia, ¿pero qué hace? Tirando el euro, hablándole a los coches Digo, mira... De la moto Y le he dicho, me voy a liar contigo Mentira Y te llevo frente, planea con la inocente De, oh, estoy sola, no sé qué Y he aceptado O sea, queda muy rica Y se me ha cambiado la visita Y puedo ver que es horror Llevo 15 minutos O vení que huyendo de él Que no Piensa que está en Lechuit, Cherry ¿Qué es el que dice? 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 ¡Qué es el que dice? ¿Qué es el que dice? ¿Qué es el que dice? ¡Vení! Hija puta, Rafi Rafi, eres muy puta Una victimita mortal Se nos ha muerto Joder ¿Tenéis la munición? ¿Tenéis la munición? Vale ¿A favor o en contra? A favor o en contra Yo en contra Vale, que tengas mucho cuidado Vale, podemos ayudarte de alguna manera Vemos que estás herido Vale Vamos, que tengo de la rubia ¡Viva los nuevos padres fundadores! ¡Viva los nuevos padres fundadores! ¡Viva! Compartimos ¿Estás en su cuerpo? ¡Aquí no tienes la munición y no te vas a jugar más! ¡Haz tenido un médico de combate! ¡Mira! ¡Mira! ¡No tienes dos armas! ¡Auncorteja una! ¿Podría empezar una arma? ¿Tiene una arma? ¿Dónde la quieres? ¿En la cabeza? ¿En la pierna? ¡Al cuero! ¡Aquí no tienes dos malabras! ¡Aquí no tienes dos malabras! ¡No tienes dos malabras! ¡No tienes dos malabras! ¿Estamos a loco? ¡No tienes dos malabras! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Viva! 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 ¿Habéis encontrado fusibles? En eso estábamos, acaban de cargarse a Donate, ni idea, acaban de cargarse a Donate que está ahí que ahora me tengo que acercar a él. ¿Drogas? ¿Drogas? Tú ya estás aquí yendo a más. ¡Cachorro! 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 ¡Esto es mi puta hermano! Y tanto, y tanto, hostia. Eres la polla, cachorro. ¿Cuántas cervejas nos habremos tomado? Los garros. Y a quienes están cubres del barrio, nos queda por invitarte. Con todos los cubres del barrio, todo montando estos garros. Y así es como uno consigue una firma, by the face. Mejora. ¡Correr de ahí! Ya vienes. Pues vuelvo a estar solo. Nadie me quiere. Nada, que te queremos conseguir ese puesto de empleo. Estamos encontrando. Para mi compañero también. Hombre, claro. Es que, o es para todos o para ninguno. Para la sociedad oprimida por la purga. Que tengan un empleo digno y no recorcienlo cada vez. Perdona. Yo dejan a uno trabajar tranquilo. Ya ves. Busca a mi compañero y que se lo termine de firmar. Vale. monete su puta madre en bici estoy forever alone ¿por qué corréis? ¡cobre! yos ¡bueno, muy fuerte! ¡bueno, muy fuerte! ¿qué miedo que no tengo, no tengo tacos? ¿Qué? No he visto. Oye, se dedican a grabar estas masacres. ¿Te parecerá bonito? Hombre, pero hay que documentar lo que está ocurriendo, para que no vuelva a ocurrir. ¿De verdad? ¿Que no quieres que esto vuelva a ocurrir? Claro que no. No te he visto antes. No te he visto antes, mientras nos dejábamos la voz. Buah, dime la misma. En contra de esta esterosa tradición. Claro, estaba intentando ir de esta mierda de pechona. De acuerdo. ¿Has practicado la curva antes anteriormente? Nunca. ¿Cómo puedo creerlo? ¿Tú me ves a mí con pinta de que yo practique eso? No lo sé. Hay niñas muy monas. Porque estoy en contra, porque estoy tratando de evitar. Estoy recolectando firmas. Ah, ¿sí? ¿Estás recolectando firmas? Sí. ¿Y dónde está tu bolígrafo? Ah, ¿tienes un bolígrafo? No. De acuerdo. Entonces, cuando tengas un bolígrafo, lo tomaré. ¿Cómo sabemos que estás a favor de la purga? ¿Qué estás en contra de la purga? Estoy en contra de la purga y llevo a cuatro. De acuerdo. Fírmale. ¿Qué enfermera más sexy? Madre mía. Es que estáis tontos. Es que estáis tontos. Guau, ¿eres pequeña muerte? ¿Yo? ¿Eres pequeña muerte? No, yo soy gran muerte. ¿Gran muerte? Gran muerte. Ostras, me encantaría tener un autógrafo tuyo, tía. ¿En dónde? ¿En la gente? No me importaría, pero vamos, si lo puedes poner aquí, me encantaría enseñárselo a mis familiares. Estás genial. ¿En serio? Es que no me creo que seas tú. No me creo que seas tú. ¿De verdad? En serio, vamos. Qué guay. Mira, mi esfuerzo está de tan buen humor que no te voy a matar. Guau, es que soy, estoy... ¿Quieres una chocolatina? No tengo ninguna chocolatina. Qué mierda. Mira, mira, te voy a firmar así, con todo mi amor. El único, el único... Guau, es impresionante. El único que me ha pedido un autógrafo hoy. Es que eres impresionante. Es que... Guau, Dios. Es que eres tremenda. Es que eres tremenda. Ah, coño, voy a... Ah. Joder, puto. Se te pasa por cabrón. Por cabrón. Que no me mate. Por cabrón. Ah... Cabrón. Mira a quién tenemos aquí. Otro en contra nuestra. ¿Qué va? Arrodíllate. Solo sabes que gracias a nosotros y a esta noche anual, vosotros podéis tener vuestros derechos y disfrutad de ello con la única incertidumbre de saber si esta noche moriréis o no, aunque para ti ya no es incertidumbre. Disfrútala. ¡Médico! ¿Dónde estás? He hecho una mierda. No te preocupéis. Los fundadores han cogido manerido. Ya queda poco para la curga. Estoy jodido, los fundadores. Mañana tendrás que ir al hospital, ¿vale? Rápido, le voy a... ¡Allí! ¡Allí, aquí! Joder, que hay un puerto allí. Ya no cabía los padres, fundadores. ¿Por qué? ¿Quién hay en la... Me han purgado antes. Bueno, mira. ¡Oh! ¡No, tío, no! ¡No, no! ¡Que me come! ¡La madre, que me parió! ¡No, tío! No le podía pasar uno para el... ¡Pero! ¡Está bien, eh! ¡No, no! ¿Qué? ¡Pero! ¡Ah, que ative! ¡Holi! ¡Que ative! ¡Que viene! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Todo el puto cine me ha hecho correr el monete! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Oye pues ¿Qué hago? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué mueve? ¡Gabrones! Si te lo tiene firmas por ser buena persona Y ayudar a una persona ¡Gabrones! ¿No vas a grabar en hd? ¡No! ¡De rodillas! ¡Cabrones! ¡Gabrones! ¡Tú de rodillas! ¿Qué me han dicho en toda la puta noche? ¿De rodillas? Un hd dedicado para los 11-12 ¡Los cojones! ¡Gabrones! 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 Te pongo muy firma. Que cabrones. Espera. La puerta está ahí. Ya no se ve. Está en la angustia. Que cabrones. Tengo que arrastrar. Joder. Me he quedado sordo. Esa es la amabilidad que tienen nuestros amiguitos. Hijos de puta. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Me tienen los monetes hasta los cojones. Felizburga. Me tienen los monetes contento. Me han hecho un corazón aquí. A mi me han pintado aquí un carbo cabrón o algo de eso. Cuidado que tienen los fundadores. No. ¡Que viene! ¡Que me come! ¡Mirad! ¡Es mejor nadie! ¡Ehhh! 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 ¡Me tenis follao! ¡Me tenis follao! ¡Abajo la curga! Dios, dime, que si lo cojo, joder, estoy en contra de la pulga, será cabrón, los amigos con monetes aquí, están pasando pipas. A ver cuánto aguanta... ¡Largo! Y aquí vemos a Alex, embridado por los fundadores. ¿Han sido los monetes? Sí, han sido los monetes. Qué cabrones, como quieran. Buenas noches, antes de nada, quiero dar las gracias a todos por arreglar vuestras vidas para derogar la pulga. ¡Bien! ¡Bien! Cuando laüras scope 4... Fueraa! Fueraa! ¡Fueraa! ¡Fueraa! ¡Que viene Spurgatron 2000! ¡Arriba la purga! Aquí se purga. ¿Realmente pensaba que esto se iba a acabar? Ya se ha hecho bastante, senero. Ha hablado, ¿no queréis purga? ¡No! ¡Un tragarí! ¡Yo quiero un tragarí! ¡Ella quiere un tragarí! ¡Ella quiere un tragarí por delante y por detrás! ¡Me quiere un bordadela! ¡Oh, con aceitunas! ¡Un tragarí! ¡Un tragarí! ¡Un tragarí! ¡Usted es negra! ¡No! ¡No! ¡Un tragarí! ¡Un tragarí! ¡Un tragarí! ¡No! ¡No! ¡Un tragarí! ¡No! ¡Purgale! 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 ¡Aquí se purga! ¡Aquí se... ¡No lo purga! ¡Purgale! 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 ¡Purg ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Asesino! 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 ¡No a las purgas! ¡No a las purgas! ¡La purga es la máxima expresión de la libertad! ¡Aguanta! ¡Aguanta a todos! ¡Quédate la cara! ¡Hijo de purga! No, fuera la primera partida ¡Nos van a dar perro! ¡No es purga! 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 ¡Purgoso! Todavía se mueve ¡Médicos! 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 ¡Muchas gracias, chicos! ¡Médicos! 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 ¡Médicos!